¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ojo pronto encontró nada! ¡Que alimenta tu panita del mujer! ¡Echa mi sabrosa, mi sabrosa! ¡Ale, ale, ale! ¡Mucha pena tu humildad! ¡El amor no es pa' churretas! ¡El amor es la verdad! ¡Está para mi compañero Cachuela! ¡Toda la gente de Rigo Caldera! ¡La gente de San Pedro Gapa! ¡Y la organización de los nuestros! ¡Sí señor! ¡Entiendo! ¡El amor no es pa' la madera! ¡Yo no soy! ¡Como me quieres que seas tú! ¡Ero bien entiendo! ¡Porque así es como le ponemos! ¡Sabor al sabor! ¡Como me quieres que seas tú! ¡Ero bien entiendo! ¡El amor no es pa' la madera! ¡Ero bien entiendo! ¡El amor no es pa' la madera! ¡Suelta! ¡Eh, ale! ¡Suelta! ¡Eros! Este es para los amigos de la tienda, este es para los amigos de la tienda, como venden, ya que nos manden mucho dinero. Se acabó y no vuelvas más, ojo al banco el contrato, que alimenta tu vanidad, de mujer, vacía en mujer. Ahí se está el rey, no se ha trabajado el cabrón Se vino a ver la libertad de la vida ¡Eh, allá! No es para el ser, el amor es la verdad, no es para ir Yo no soy como quieres que seas tú Ahí se está el rey, el amor de toda la mano Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo como quieres que seas tú Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el tiempo, hasta para mi copero no hay Y sus mil amores ¡Ataque pues! ¡Suéltala! 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 ¡Ya se va mi tema! ¡Ya se va mi tema!